Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 31 Y esta vez Kenobi nos toca el rematch contra GT40, chavos Así es, era la segunda guerra que nos iba a tocar en esta temporada Y pues teníamos que ganar, chavos, porque si perdíamos, perdíamos el podium, ¿ok? Si ganábamos, conseguíamos el segundo lugar GT40 ya no le importaba perder o ganar, iban a quedar en primer lugar Y bueno, me tocaba la línea 7 en la primera sección, chavos En esta ocasión me tocaron solamente 4 peleitas Después de la grandiosa guerra que tuve en la guerra pasada Pues me tocó descansar, ¿no? Y vaya que me afectó Bueno, terminamos la primera pelea contra esta torcha humana La verdad no tuve problema alguno, fue fácil Pero pasemos a la siguiente pelea, chavos Déjenme adelantarles que en esta pelea Jugué de la patada Nunca había jugado tan mal en la vida, la verdad Vean, para empezar Les digo Penny Parker me hizo bloqueo automático, ¿ok? Por cada carga de Spider Sense Que ella tiene Hay un 7% U 8% creo de probabilidad De que te haga bloqueo automático Qué mala suerte tuve Para que me hiciera bloqueo automático Y yo así de que diablos Ya me tiene arrinconado Al final, activé destreza Intenté hacer lo mejor que pude Terminó golpeándome Es especial 1, la verdad Jugué de la patada No pude ni siquiera quitarle el escudo a tiempo El nodo de Fuerza Bruta me estaba afectando Me estaba golpeando Tenía que hacerle gancho sí o sí Para poder deshacerme de la Fuerza Bruta Y vean, nada más Estoy arrinconado Le intenté tirar aquí especial 2 Pero pues su escudo todavía estaba activo Por lo cual puso defensa Terminé perdiendo bastante vida Me tiró el especial 2 Y listo No pude hacer absolutamente nada Fue la peor pelea de la temporada que he tenido De las 2 muertes que tuve La primera pues Recuerden que había sido por Error de asignación Fue Warlock contra el Void Y esta legítimamente fue horrible De hecho yo sugerí Mandar a Cosmigos Rider contra Penny Parker Y en esta segunda pelea chavos Ya activé la prelucha de Magneto Blanco Porque hasta eso se me olvidó Poner la prelucha en la primera pelea que tuve Y aquí ya me quité Lo que es la maestría de destreza Me quité la maestría de destreza Para que no tuviera yo ningún problema En activarla Y mi daño no decreciera Con el Cosmigos Rider Recuerdan que Cosmigos Rider tienes que No tienes que eludir Para que tu daño no se reduzca Ok Entonces Ahora si La ataque en defensa Pude deshacerme de su escudo Y listo Tiró el especial 1 Ahora solo era cuestión de hacer combo de 5 Terminando con golpe débil Justamente Antes de que consiguiera el especial 3 Terminó la copia de poder Fyrela especial 2 Y listo Eso es lo que debí de haber hecho En la primera pelea que tuve contra ella Desgraciadamente pasamos de 5 a 2 A 5 a 3 Íbamos ganando todavía Y aquí chavos ¿Qué creen que se me olvidó chavos? Estaba todavía tan aturdido Por esa muerte tan pésima Que tuve contra Penny Parker Que se me olvidó activar destreza De hecho De esto me di cuenta Después ya Ya que Estaba yo jugando arena Me di cuenta Oye ¿Por qué no eludo el especial 1 de Iron Man? En arena Me acordé Que no tenía destreza activa Porque me la había quitado Para la segunda pelea Contra Penny Parker Y No la volví a activar chavos Se me olvidó Y de hecho No me fijé Pensé que no había eludido bien El especial 1 del chancho Porque creo que me terminó Golpeando al final Me hizo un especial 1 Y dije Oye Que raro Me golpeó Aquí Aquí A ver No, no, no El segundo Justamente antes de morir Ahí viene, ahí viene Tira el especial 1 Y me alcanzó Y dije Ay wey Dije Estaba demasiado cerca No se me vino a la mente Que no tuviera destreza Eh Activada chavos La verdad Así que Que bueno Que bueno Que no Le cargué el segundo especial Porque si no iba yo a intentar Eludir el especial 2 Y si va a complicar Eh Y en la siguiente pelea Chavos Pues me tocaba Contra este Killmonger Eh Con Cosmigo Rider Cosmigo Rider es una buena opción También Se me complicó un poco Les digo Estaba yo un poco nervioso Porque imagínense Ya había muerto Tenía muy pocas peleas En esta guerra Y pues si Lo bueno Que no intenté tampoco Eludir los especiales De Killmonger Eh No recuerdo muy bien Pero Pero si No Obviamente con Cosmigo Rider No estaba dependiendo yo De la destreza Entonces Aquí bloqueé Todo el especial 1 Eh Intenté interceptarlo Con el especial 2 Pero la regué La verdad Eh Afortunadamente La recuperación De Cosmigo Rider Es más rápida De lo normal Intercepté Justamente conseguí Esa furia Pero Pues Estaba siendo Muy pasivo Ese Killmonger Y justamente Aquí le tiré El especial 2 Todavía estaba Activa la furia Y Ay Justamente cuando le iba a hacer El máximo daño Con Cosmigo Rider Que se viene Activando la protección De nuevo Eh Perdí el timing ahí Y aquí le tiré Gancho para hacer Espacio entre Killmonger y yo Y así Hacer parry El primer golpe Y poder Eh Pues hacer La pelea ¿No? Y aquí intercepté Lo aturdí Le tiré especial 2 Tenía la furia activa Había Pensé que había Ludido Pero no Entonces Eh Porque tenía Desactivada La destreza Y Pues si chavos Esa fue mi participación En esta guerra Solamente fueron 4 peleitas Eh De las cuales Ah Terminé muriendo Una vez La verdad Eh Iba a terminar Con Con broche de oro Esta temporada Prácticamente Porque Bueno Si ya había muerto Contra el Void Eh Usando a Warlock Pero pues Prácticamente No fue Toda mi culpa Así que No la sentía yo Como si fuera Una muerte De verdad A pesar de que Haya sido Una muerte Pero Definitivamente Esta muerte Que tuve Contra Penny Ha sido De las peores Porque incluso Yo les sugería A mis compañeros En los otros grupos Porque en los tres grupos Nos pusieron a Penny Eh Y esto lo hizo GT40 Porque Eh Su estrategia fue Banearnos a Corvus Hércules Y a Fantasma Y a Fantasma Entonces había Muy pocas opciones Para darle A esa Penny Y pues yo Terminé cagándola Imagínense La persona Que termina Sugiriendo Cual sería Un buen luchador Para bajarse a Penny Se termina muriendo Los otros dos Compañeros Del grupo dos Y grupo tres Se bajaron a la Penny Sin problema alguno Y vengo yo A cagarla ¿No? Como siempre Tiene que ser Pepe el que la cague Pero afortunadamente No fui yo El que la terminó Cagando Desgraciadamente Pues íbamos ganando Cinco a tres La guerra Ya nos faltaban Muy poquitos nodos Estábamos muy confiados La verdad Ya Dijimos No hay manera De que vayamos A morir dos veces ¿No? Pues prácticamente Eso pasó Un solo compañero En el grupo trece Terminó muriendo Dos veces Casi seguidas Un en un nodo Eh Cincuenta y uno Contra un modo Y luego Contra un América Chávez En el nodo cincuenta y cuatro Un hombre Fue un terror Amigos Un terror Terminamos Empatando la guerra Y lo peor Que como estábamos Nosotros teníamos Más duración de lucha Un empate Nos daba la derrota Chavos Entonces Prácticamente Íbamos a perder Por tiempo En un empate Contra gente cuarenta De nuevo Y la verdad Estábamos de que No puede ser posible ¿Cómo vamos a morir Esas dos veces? La verdad Uff No sabía Ni qué decir Estaba yo Demasiado Enojado Con el compañero Que terminó Muriendo Porque O sea Si Yo morí Pero Mi muerte No determinaba La Ya sea La victoria O la derrota De la guerra Prácticamente Las últimas Dos muertes Que se dieron Fueron Las que estaban Determinando La guerra Y fueron De la misma Persona Imagínense Cómo se ha De sentir Él Imagínense Cómo se sintió En los 29 Personas Más Que Vieron cómo Murió ese Güey Dos veces Seguidas Prácticamente No hombre Afortunadamente Pues Ya Los De GT40 Al final Terminaron Cagándola En un nodo Contra Skrull En el camino 8 Saben que Skrull puede llegar A ser un poco Tricky En ese nodo Y Pues Se repitió La historia De aquellas Temporadas No sé si fue Hace dos O tres Temporadas En la que GT40 Terminó dando Baja Por Desconexión En esa ocasión Utilizando a Quake Contra el Skrull El mismo Skrull Y en esta ocasión El mismo Skrull Nos dio Pues La victoria Chavos Nos dio La victoria Y Pues Vaya forma De Terminar esta temporada No se logró El primer lugar Pues Obviamente Perdimos Tres veces Una de ellas Fue contra GT40 La otra Fue contra XK9 Y la otra Fue contra DSBG Entonces Nunca habíamos Perdido Contra DSBG Ni contra XK9 Entonces Sinceramente Esta no fue Una muy buena Temporada Para Kenobi Sin embargo Logramos Hacernos Con el segundo Lugar Y ojo Que Todavía no sabemos Si va a haber Doqueos Porque Recuerden Que hubo un poquito De drama Al inicio De temporada En GT40 Que Una persona Entró a una cuenta De De Esa alianza Y sacó Como a Veintitantos Miembros De su alianza Entonces Había Guerra Activa Probablemente Si llegase A checar Eso Podría Hacer algo Al respecto Ya sea Doquear Aunque La verdad Yo sinceramente No me gustaría Que pasara Que eso Pasara Porque Pues la verdad GT40 Quedaron en primer lugar Porque Simple y sencillamente Fueron mejores En la temporada A pesar de haber Perdido Esa guerra Porque La única guerra Que habían perdido Tengo entendido Había sido Esa guerra Que pues Les expulsaron Bastantes miembros Y solamente Pudieron explorar Como 130 nodos 135 Por ahí O sea Entonces Y de ahí Esta última guerra La última guerra Vaya manera De terminar Nosotros Lo hicimos muy bien La verdad Nos tuvieron Entre la espada Y la pared De los GT40 A pesar De que por toda la guerra Nosotros llevábamos Una clara ventaja Les llevábamos Desde el inicio Creo que Íbamos ganando 3-1 De ahí Pasó A 4-1 De ahí A 4-2 De a 5-2 Siempre llevamos Una buena Un buen margen De De bajas Y fue al final Que se descontroló Todo Y pues Afortunadamente Para nosotros Cambió Las tornas Para nosotros Y terminamos ganando Así que Pues chavos Esto ha sido Toda la temporada En Kenobi 12 guerritas Terminamos ganando 9 Perdimos 3 Y quedamos En segundo puesto Por el momento Así que Pues chavos Si les gustó Este video Pues pueden Dejar su like Suscribirse Si no Se han suscrito Y activar La campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Espero les haya gustado Se hayan entretenido En toda esta temporada Y cuéntenme En los comentarios Dejen su comentario Allá abajo Acabaron en la posición Que querían O no lo lograron Ok Bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye